Con permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la distribución de las vacunas. Adelante, por favor, sobre lo que arribó a nuestro país y las existencias de vacunas. Tenemos la Pfizer, tenemos AstraZeneca, CanSino, Sinovac y Sputnik. Estas vacunas fueron lotificadas en Incán y Virmex, en la sede de Cuauhtitlán y en el Instituto Nacional, ahí en Virmex. Estas vacunas se lotificaron para poder ser distribuidas a partir del miércoles pasado, el lunes, el día de ayer y el día de hoy concluimos. La cantidad a distribuirse fueron 12 millones 565 mil 350 dosis. Por vía aérea se distribuyeron 2 millones 470 mil 720 dosis para atender a 11 estados. El miércoles se hicieron tres rutas, tres rutas aéreas para distribuir en la ruta 1, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. En la ruta 2, Asia Guerrero. En la ruta 3, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El día de ayer se establecieron dos rutas aéreas, se atendió Coahuila, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. Y en la ruta 2, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El día de hoy estaremos complementando la distribución con una ruta hacia Jalisco y San Luis Potosí. En la distribución terrestre fueron 10 millones 94 mil 630 dosis. Se atendieron a nueve entidades que acudieron a Virmex a recoger sus vacunas. El día miércoles fue Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Para el día de ayer lunes, nuevamente Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Y el día de hoy se tenerá Michoacán y Guanajuato. De las rutas que salieron hacia los estados, tomando como referencia a Virmex, con la seguridad correspondiente del Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional, el miércoles pasado se establecieron seis rutas. La número uno cubrió Michoacán, Colima y Jalisco. La número dos, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. La número tres, Zacatecas y Nayarit. La cuatro, Durango y Sinaloa. La cinco, Tamaulipas y Nuevo León. La ruta seis, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Para el día de ayer lunes, se establecieron siete rutas terrestres. La número uno, para cubrir Michoacán, Jalisco y Colima. La dos, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí. La tres, Zacatecas, Durango, Nayarit. La cuatro, Sinaloa y Sonora. La cinco, Nuevo León y Tamaulipas. La seis, Veracruz y Tabasco. La siete, Asia, Guerrero. Adelante, por favor. En un resumen, se distribuyeron 12 millones 565 mil 350 dosis, 2 millones 470 mil 720 por vía aérea y por vía terrestre, 10 millones 94 mil 630. Se atendieron las 32 entidades federativas del país. Se establecieron 49 rutas terrestres de distribución con 86 escoltas de seguridad y, como mencioné, por parte del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional. Se materializaron seis rutas aéreas con 26 operaciones y 29 horas de vuelo de los aviones de la Fuerza Aérea. El efectivo, empleados, dos mil 604 elementos, 258 vehículos y seis aeronaves. Esto, señor presidente.